Esta vez toca a Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto la candidatura presidencial de la exdiputada María Corina Machado, obtenida por amplio margen en una elección primaria autogestionada el 22 de octubre. Machado resultó ganadora con más de dos millones de votos emitidos, tanto en el país como en el exterior. Pero el Tribunal Supremo de Justicia admitió una denuncia por presunto fraude electoral que interpuso José Brito, diputado de la Asamblea Nacional elegida en 2020, y recordó que la candidata está inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos, así como otros aspirantes que finalmente no participaron de la interna, como Enrique Capriles, Freddy Superlano. En fin, las primarias se realizaron sin apoyo estatal y se vieron empañadas por la censura de medios de comunicación de Venezuela y por problemas logísticos, técnicos y económicos. Fueron el correlato de las negociaciones del régimen de Nicolás Maduro con la oposición en Barbados. Un acuerdo con una vigencia de seis meses, bajo la lupa de Estados Unidos, que se concretó a cambio de levantar algunas sanciones financieras impuestas en 2019 para ingresar fondos por la venta de petróleo, liberar presos políticos y establecer un calendario para las presidenciales del segundo semestre de 2024 con observación de la Unión Europea y actores internacionales. Piero Trapichones, politólogo y consultor en opinión pública, actualmente es el subdirector de la Fundación Centro Gumilia de Venezuela y coordinador de la Red de Centros Sociales de los Tesuitas en América Latina y el Caribe. Escribe sobre análisis político y democracia en el portal efectococuyo.com. Y la pregunta, Piero, es ¿y ahora qué? Sí, bueno, agradecido por esta oportunidad, Jorge. Bueno, ahora sí es un camino para nada descomplicado. Aún habiéndose firmado el acuerdo de Barbados, ha sido, digamos, los antecedentes que hemos tenido en materia de negociaciones y detentos de negociación han sido bastante complicados, complejos. En esta oportunidad no estamos exentos de ello. De hecho, tú has relatado un buen contexto de lo que está ocurriendo en Venezuela. No obstante, tener este proceso de negociación unas características muy particulares, distintas a lo que fueron procesos anteriores. Pero, en todo caso, para nada está el panorama claro. Hay muchas complicaciones, todavía hay mucha desconfianza entre los actores y eso lo estamos viendo en vivo y en directo. Con el capital político que obtuvo Machado en las primarias, ¿tendrá margen para dictar la estrategia de la oposición, cuyo reto sigue siendo mantener la unidad después de los liderazgos de Capriles, de Leopoldo López y de Juan Guaidó? Sí, yo creo que sí, Jorge, porque el evento del 22 ha generado o ha dado pie, mejor dicho, a todo un redimensionamiento del mundo de la oposición venezolana que, como bien sabes, por tu agudeza en el seguimiento de la situación venezolana, era de carácter muy fragmentario, muy disperso, muy diluido. Aunque tenemos una amplia y legítima mayoría social descontenta con el gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, esta mayoría social está muy fragmentada por la desconexión que existía con el liderazgo político en el planeta opositor. Con este evento del 22, creo que se genera un redimensionamiento de esa oposición por dos razones. Una, Jorge, el nivel de participación en medio de un clima hostil institucional que buscó de mil maneras impedir ese evento en particular. Y segundo, digamos, la acumulación de fuerzas que ha logrado María Corina Machado en estos meses. Yo creo que su principal jefe de campaña ha sido el propio gobierno, que con sus duros ataques logró llevarla de niveles entre el 10 y el 15% de apoyo popular a estos niveles que le permitieron ganar con más del 90% de la votación y además con una alta participación del electorado en medio del clima hostil. Entonces yo sí creo que ella, y por eso la reacción del gobierno el día lunes tratando de construir una posverdad, Jorge. Porque el evento del 22 realmente superó con crece las expectativas que estaban planteadas al respecto. Pero uno de los apuntos del acuerdo firmado en Barbado justamente plantea una ruta para que los inhabilitados y los partidos recuperen sus derechos políticos. ¿Lo crees posible? Bueno, es complicado, Jorge, porque tú sabes que una cosa son las declaraciones de voluntad, los intentos de acordar cosas, pero otra cosa es la real política. La real política, Jorge, es que el día lunes, el día lunes 23, en un tracking poll efectuado en todo el país, María Corina Machado en un tracking poll con un escenario polarizado entre ella y Nicolás Maduro, María Corina Machado sacó un 74% de intención de voto frente a un 26% de intención de voto de Nicolás Maduro. Como verás, ese es un escenario de altísima incertidumbre de cara a perder el poder por parte de Nicolás Maduro. Entonces, evidentemente, se complica el espíritu del acuerdo de Barbado en tanto en cuanto en la real política es un escenario demasiado arriesgado en este caso para Nicolás Maduro. Jugamos con las hipótesis frente a la inhabilitación. Una, que Machado exija al pueblo defenderla en la calle y eso genere nuevos conflictos. Dos, que se sienta con derecho a elegir quién será el candidato unitario, esto con el peligro de que otros se nieguen. Y tres, que haya una fractura o que la oposición tenga que volver a elegir un candidato sustituto. ¿Alguna de estas hipótesis es posible? Mira, yo incorporaría una cuarta, Jorge, que sea la propia María Corina quien designe a un candidato de su plena confianza y obviamente consensuado con el resto de las fuerzas políticas opositoras en el país. Evidentemente dentro de esas hipótesis que has planteado unas tienen más peso que otras, pero yo creo que el juego en medio de las dificultades y de las complicaciones y de lo que implica una alta incertidumbre de perder el poder por parte de Nicolás Maduro, digamos, el escenario está abierto para ser creativos, Jorge. No repetir errores del pasado reciente, analizar muy bien, hacer una lectura correcta de la opinión pública y sobre todo, digamos, apuntalar muy bien el manejo de la estrategia. Yo creo que es un tiempo de ser muy creativo en medio de ese clima hostil que puede presentarse de cara, repito, a ese escenario de incertidumbre, Jorge. Los errores, Piero, vienen desde 2005 y desde 2005 la oposición se ha mostrado fragmentada con candidatos peleándose entre sí. ¿Cree que ahora están dadas las condiciones para que haya una oposición unida frente a Maduro? Bueno, el evento del 22, Jorge, es una excelente catapulta y yo lo compararía a la historia reciente de Venezuela, Jorge, con las elecciones parlamentarias de 2015. ¿Te recuerdas? Las que venció abiertamente la oposición venezolana que lamentablemente después se fragmentó y se cometieron muchísimos errores. Creo que hay una oportunidad. Es decir, ¿qué momento estamos viviendo a partir del 22, Jorge? Sí, hay un realineamiento entre esa amplia y legítima mayoría social con la dirección política del país. Es una oportunidad enorme y son esas oportunidades que no surgen todos los días. Claro, dependerá, Jorge, de la madurez del liderazgo, de la propia interesa de María Corina Machado y del resto de los factores políticos del planeta opositor poder aprovechar ciertamente, en términos de real política, esta oportunidad que ha brindado el 22 de octubre. ¿Qué papel juega Estados Unidos? Un vocero del Departamento de Estado dijo que tomarán medidas y Maduro y sus representantes no cumplen con los compromisos de la hoja de ruta trazada en Barbado. Sí, Estados Unidos en este momento, Jorge, tiene una importancia geopolítica, geoestratégica y diplomática superior a cualquier proceso anterior porque justamente, y es lo que diferencia estas negociaciones de las anteriores, es la bilateralidad. Es decir, el peso fundamental de esta negociación ha estado apuntalado por un relacionamiento directo entre la administración de Joe Biden y de Nicolás Maduro. Evidentemente, Estados Unidos tiene en este momento un mayor peso en ese proceso de negociación, pero, digamos, también tiene que cuidarse mucho de no parecer el que dicte o el que de manera predominante lleve adelante este proceso de acuerdo y este proceso de negociación porque se puede correr el riesgo, digamos, de desencantar a otras partes y debilitar justamente el proceso en sí, Jorge. Es decir, castigo o rediseño de la estrategia. Sí, sí, tiene que, digamos, ir... A mí me parece que Gerardo Bley, representante de la plataforma unitaria, ha dado unas declaraciones excelentes para este tipo de procesos. Ha señalado, mira, yo no puedo ir, a propósito de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, contra las primarias, yo no puedo estar respondiendo públicamente a cada momento cualquier provocación o cualquier situación si no queremos destruir o implosionar el Acuerdo de Barbados. Y creo que Estados Unidos tiene un papel, digamos, muy estratégico en este proceso, pero tiene que cumplirlo con mucha finura, con mucho estilo, si realmente, digamos, quiere que se avance de una vez por todas en el proceso. Creo que Estados Unidos tiene que ser más pragmático que nunca, Jorge. Hay una nueva legitimidad, lo ha comentado, de origen para recomponer el liderazgo político de la oposición. Ahora la duda es, ¿Machado une o divide? En el pasado desunía, Jorge. Con el evento del 22, creo que se ha ganado la legitimidad de la unión, el peso de la unión. Es decir, su victoria ha sido tan contundente, bueno, tú has visto las cifras superiores al 92%, una cosa verdaderamente impresionante, y eso le da ese peso, esa fuerza, esa fuerza proporcional en materia de opinión pública venezolana. Sin embargo, Jorge, digamos, no significa esto que deba conducir el proceso con soberbia, con arrogancia, con individualismo. Creo que todo lo contrario. Si ella acepta con mucha humildad este respaldo masivo que le ha dado la sociedad venezolana, creo que, digamos, tiene las credenciales suficientes para hacer ese redimensionamiento de la oposición y para conducir ese proceso, digamos, con mucha firmeza de cara al 2024. Igualmente, el fiscal Tarek William Saab abrió una investigación por la presunta comisión de delitos, disrupación de la función electoral, de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir. Son cargos graves. Sí, pero yo creo que más allá del peso jurídico, Jorge, o del impacto jurídico de esta investigación, aquí lo que se trata es de construir una posverdad. El gobierno está tratando de construir una posverdad que genere una duda razonable en la opinión pública venezolana sobre el evento que ocurrió el 22 de octubre. Entonces, allí tú vas a ver esfuerzo de la fiscalía, pero también vas a ver declaraciones de voceros gubernamentales, también vas a ver declaraciones de voceros de la oposición alternativa o de la otra oposición o de la oposición minoritaria, según el término que se le conozca, generando o tratando de generar una duda razonable sobre el evento del 22. Entonces, más allá de los impactos jurídicos, que suenan terribles, obviamente, tú como bien lo has señalado, creo que de lo que se trata es de generar una posverdad para quebrar, digamos, esa legitimidad o esa re-legitimación que ha ganado la oposición con el proceso del 22. Yero, más allá de la necesidad de un cambio que es evidente, ¿es posible que la oposición se imponga al aparato del Estado con las Fuerzas Armadas incluidas? Bueno, tienen que pasar muchas cosas, Jorge. A nivel de opinión pública, como te decía, las encuentras posteriores al evento del 22 dan claramente una ventaja de más de 40 puntos a María Colina Machado sobre Nicolás Maduro. Evidentemente, Nicolás Maduro tiene el control territorial. Hasta ahora, digamos, ha logrado concentrar una especie de hiperliderazgo sobre el PSUV, sobre las diferentes corrientes internas del PSUV. Es decir, Nicolás Maduro está al control, pero obviamente no es lo mismo estar al control en un determinado tipo de situación, Jorge, que, digamos, cuando se genera un efecto avalancha, una construcción colectiva, una construcción ciudadana que le dé una fuerza popular importante a la contraparte. Entonces, allí pueden ocurrir, digamos, quiebres en el bloque hegemónico, fracturas internas graves, es decir, de aquí a esa elección de 2024, obviamente van a pasar muchísimas cosas. Digamos, de entrada te digo que evidentemente hay posibilidades siempre y cuando, repito, tú, tú tienes esa ecuación mayoría social con direccionalidad política. Creo que eso le puede dar mucha fuerza a cualquier proceso de transición que se aspire en Venezuela. ¿Y qué me dice del clientelismo político, es decir, de aquellos empleados públicos que temen perder el empleo si gana la oposición? Sí, excelente tu pregunta, Jorge. Mira, Nicolás Maduro desde hace algunos años se ha movido entre un 12 y un 25% de aceptación popular. Cuando ha, digamos, potenciado programas sociales, misiones, en las llamadas misiones, él logra recuperar ciertos espacios perdidos, pero su techo se ha venido solidificando en torno a un 25, 30%. Es muy difícil realmente poder romper esa solidificación de ese techo, sobre todo con un margen financiero demasiado estrecho, porque si bien es cierto que los acuerdos van a permitirle cierto margen financiero para potenciar el tema del clientelismo no es lo suficientemente fuerte ni nada que se le parezca a la época de bonanza petrolera desde de 2010, 2011, 2012, 2008, y eso naturalmente va a incidir en que esa solidificación de su techo electoral se mantenga y no pueda romperla. Ahora, otro escenario sería, Jorge, que el PSU, que el chavismo se reinvente y opte por otra candidatura que tenga otras características. Ese escenario obviamente en este momento no está planteado. Quiero, muchas gracias, un placer. Gracias a ti, Jorge, el placer fue mío. Y esto ha sido cuarto de hora del programa del Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao. 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 Chao.